Hola amigos, reciban un saludo de parte de los Stroker. Estamos aquí para platicarles en qué va nuestro disco Imperfecto, que gracias a su apoyo en Kickstarter es ya una realidad. Hemos tenido unos retrasos, por ahí les mandamos un mail donde les explicamos que estamos en contacto con una disquera de Estados Unidos. Ya se concretó, estamos muy contentos, ya que esto nos va a ayudar mucho a seguir en nuestro trabajo de internacionalizar a la banda. Es una disquera boutique, donde han salido grupos que admiramos mucho, como Medesky, Martin & Goods, Sex Mob, los Snarky Popping, entonces creemos que es algo que va a ser muy bueno para nosotros. Vamos a tener un retraso de tres meses, esperamos de su comprensión, que nos apoyen con esto, ya que fue algo inesperado, pero muy bueno para la banda. Vamos a hacer llegar el disco, el vinil, la playera, la gorra, todo lo prometido con las recompensas de su apoyo. Ya logramos alinear toda esta parte de la disquera con Ricardo Luévanos, que es nuestro artista, que ha hecho todo lo gráfico del disco, y con toda una campaña de marketing que ya van a empezar a ver en nuestras redes. Y pues ya estamos listos para hacerlo, no solo necesitamos un poquito de tiempo, como se los estamos solicitando. Y pues vamos a tener también un mail donde podemos estar en contacto ya más personalmente, directo con nosotros, que es strokerfriends.com. arroba gmail.com, por si tienen alguna duda, por favor nos la hacen saber, y ahí les vamos a estar personalmente contestando. Pues nada, agradecerles de nuevo, y pues chidísimo, porque gracias a ustedes la banda sigue creciendo, y estamos bien satisfechos con este disco imperfecto, que es de todos ustedes. Gracias. Gracias.